Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí de mi canal y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo salir del modo seguro en tu celular Samsung Galaxy S7 Edge Ok chicos, bueno, dicho esto, empecemos para salir del modo seguro es muy sencillo, vamos a presionar el botón de apagado y encendido del teléfono, vale lo presionamos y lo mantenemos presionado, vale lo mantenemos presionado y cuando te salga esto, le daremos clic en reiniciar el teléfono le damos clic una vez más, vale se va a reiniciar tu teléfono y va a salir del modo seguro, ya lo veréis y bueno chicos, ya está, si te fijas aquí, ya no lo tengo en modo seguro, se ha salido del modo seguro, de acuerdo entonces bueno chavales, este ha sido el tutorial, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial